Música Vamos a dar comienzo al festival, por favor. Guarden el silencio que puedan, aunque estemos al aire libre. Suenen clarinetes y timbales, trompetas y flautines, requintos y salsofones altos y tenores. Suenen para abrazar en este recinto mural a las bandas en actuar. Suenen para deleitar a vecinos de este mural y a vosotros de otro lugar que nos queréis acompañar. Suenen para prohijar a la Unión Musical de Yin, a la Sociedad Musical de Cejín, que en este 22 Festival tenéis a bien participar. Suenen notas musicales de rojo y grana, de clarines, de conciertos o desfiles. Suenen el crepitar del fuego, el engaño, el desenfado, la confusión o el enredo. Suenen el silbido del viento, por proa, popa, vavor o estribor, por los palos de mesana o mayor. Suenen danzas ancestrales, de piratas o populares, en el Caribe u otros lugares. Suenen el estruendo, el desconcierto, el miedo, el llanto y el aturdimiento. Suenen el trabuco, la pianola, el folclore o la canción española. Suenen las palmas flamencas, el cajón o las castañueras. Suenen, suenen, suenen clarinetes y timbales, trompetas y flautines, requintos y salsofones, altos y tenores. Suenen en esta tarde estibar las tres bandas en actuar, que en este 22 Festival recuperamos la forma tradicional. Señora concejal de Cultura y Turismo, concejales que nos acompañan, presidentes de las tres agrupaciones musicales, directivos y directores, músicos y educandos, colectivos festeros que estáis con nosotros de esta feria, sé que está la patrona, no sé si hay alguno más, desen por aludidos. Amigos en la música, buenas tardes a todos y sean bienvenidos a este 22º Festival de la Banda que organiza la Asociación Musical Julián Santos. En primer lugar, damos la bienvenida a nuestra localidad, a las bandas invitadas para esta ocasión, a la Unión Musical Santa Cecilia de Llin y a la Sociedad Musical de Cejín. De igual modo, agradecemos el esfuerzo que realizan al participar en nuestro festival, festival que celebramos en el corazón histórico de nuestra ciudad. Estamos seguros que disfrutarán de nuestra compañía. Por supuesto, saludamos, como no, a la Asociación Anfitriona. Su buen hacer cultural, humano y artístico nos llevan a momentos inolvidables como los que viviremos en esta calurosa tarde musical. Y, como no, a Elisa Martínez Navarro, que un año más, Elisa, pues nos vas a refrescar tú también con el abanico programa. Y seguro que también tendremos el placer de degustar el vino Eibol. Además, viene como representante de la Junta Central de Hermandades, ¿no? Ah, Inmaculada, ya me han engañado. Inmaculada, pues quedas dicha ya, ¿eh? Perfecto. Comenzamos muy brevemente la reseña histórica de la banda de Egin y su director. Voy a ser breve porque ya he dicho que recuperamos la forma tradicional y son tres las bandas en actuar. La Unión Musical Santa Cielo de Egin, tras la desaparición en los años 60 de la antigua banda municipal, en 1976, vuelve a la calle como Unión Musical de Egin. A lo largo de su historia ha efectuado múltiples actuaciones en Albacete, Murcia y otros puntos del Levante. Es en 1965 cuando toma el nombre de Unión Musical Santa Cecilia de Egin. En el año 1994 fue elegida como representante castellano manchega en el concierto homenaje al sexto centenario de la Catedral de Murcia. Tras años más tarde realizó la grabación de un disco, Egin en Semana Santa. En 2011 creó una sección infantil-juvenil que garantice la continuidad de esta agrupación. Ha participado en multitud de ciudades de la península a lo largo de su historia en un catálogo de eventos bastante variados. Procesiones, cabalgatas, pregones, conciertos y actos benéficos. En el año 2014 comparte escenario con Serafín Zubiri en un tributo a Nino Bravo y en el año 2015 con el cantaor Curro Piñana. Participa en todos los actos relacionados con Egin. Organiza un ciclo cofrade denominado Cirineo. Conciertos en honor a Santa Cecilia. Festivales nacional de bandas Ciudad de Egin. Concierto Navidad y un largo etcétera que no voy a seguir diciéndoles. Su director, don Francisco Javier García Cobos, comienza sus estudios musicales en la banda municipal de La Gineta, en Albacete. Obtiene el título superior de música en el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante en la especialidad de trompeta. Cursa estudios de grado medio en la especialidad de canto. Realiza cursos de perfeccionamiento en técnicas de trompeta y dirección. Es profesor de viento metal en la Academia de la Unión Musical Santa Cecilia y Escuela Municipal de Música de Egin. Y ha sido profesor de la Escuela de Magisterio de la Universidad de Castilla-La Mancha. Sin más, voy a presentarles las tres obras que nos van a delitar, nos van a actuar. Pues la banda de la Unión Musical Santa Cecilia Egin comenzará su actuación con un pasodoble sinfónico, titulado Las Arenas, del compositor valenciano Manuel Morales Martínez. Sus notas nos llevarán a las orillas del mar Mediterráneo, a atardeceres en las cuales la luna refleja su brillo en el agua. Un rango peor preparado otros años. Sentirán la fresca brisa acariciar sus mejillas, el brillo de los rayos de sol despertar en la mañana. Su segunda actuación, Ben Amor, Danza del Fuego, del compositor laragonés Pablo Luna y Carné, forma junto con el asombro de Damasco y el niño judío la llamada Trilogía Oriental de Luna. Las notas nos llevarán a la antigua persa, para describirnos un cuento oriental que lleva a escena los equívocos generados por la confusión de identidades entre un sultán persa, Darío, y su hermana Ben Amor, que son en realidad el uno una mujer y el otro un varón, a quienes su madre hizo pasar como tales con el fin de que no fueran sacrificados, puesto que la ley prevía la muerte del primogénito, si no era hombre, y la del segundo hijo, si no era mujer. La obra termina bien, elaborándose y asumiendo sus verdaderas identidades. Finalizarán su actuación con Paradís, del compositor nobeldense Óscar Navarro. Poema sinfónico inspirado en unas islas paradisíacas, nos sumerge en un paraje de vistas excepcionales donde el propio público formará parte de la historia, desde la llegada del barco perdido a las islas hasta introducirnos en el corazón de la fiesta, de la cual seremos invitados de honor. Entre cánticos y bailes conoceremos a los piratas más despiadados y terribles, que nos invitarán a acompañarlos con su incesable danza hasta el amanecer, momento en el que nuestro barco zarpará de nuevo, tras una melancólica despedida en busca de nuevas aventuras. Con un poco de imaginación y música, la historia llegará a todos ustedes. Solo tendrán que atreverse a formar parte de la aventura Paradís. Sin más, recibamos a su director, don Francisco Javier García, con un alentador aplauso de bienvenida. Gracias. 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 Gracias.